Ahora el uso de la palabra la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar un punto de acuerdo que exhorta a destinar los recursos necesarios del fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras para la terminación de obras de infraestructura para el correcto funcionamiento de la Garita Centro de Mexicali, Baja California. Adelante, senadora. Como senadora del Estado de Baja California, como integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y como ciudadana mexicalense, acudo a esta alta tribuna para presentar punto de acuerdo con el que esta soberanía exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria a destinar los recursos necesarios del fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras para la terminación de obras de infraestructura necesarias para el correcto funcionamiento de la Garita Centro de Mexicali en el Estado de Baja California. Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros senadores, el acelerado crecimiento del intercambio comercial entre México y Estados Unidos ha traído consigo el incremento en el número de vehículos y personas que cruzan la frontera por el Estado de Baja California y en especial por el municipio de Mexicali. El puerto fronterizo mexical y caléxico desde su apertura en el 97 atiende tránsito peatonal de vehículos ligeros ocupando el tercer lugar en importancia a nivel nacional y autobuses las 24 horas del día y no hubo mejoras en su infraestructura que aumentaran la capacidad de atención o bien que mejoraran los flujos al interior lo que inevitablemente saturó las instalaciones generando tiempos de despacho aduanero hasta por casi 12 horas, provocando un verdadero caos. Estos trabajos se llevarían a cabo en un plazo de 15 meses y un monto de inversión de 540 millones 843 mil pesos. Debo destacar que la modernización y ampliación del cruce fronterizo consideró como componente esencial en todo momento el conjunto de vialidades con un costo de 295 millones de pesos, incorporándose en el cumplimiento de los objetivos y estrategias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo sobre la promoción de la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, así como apoyar el desarrollo de infraestructura con una visión de largo plazo basada en tres ejes rectores, desarrollo regional equilibrado, desarrollo urbano y conectividad logística. Asimismo, desde el inicio del proyecto se consideró que la fuente de financiamiento se diría por medio del Fideicomiso, programa de mejoramiento de los medios de informática y de control de las autoridades aduaneras, FIDEMICA. Debo señalar que se tomó en cuenta desde el inicio del proyecto los planes y programas más representativos para el Estado de Baja California y para el municipio de Mexicali, como primero el Plan Maestro Fronterizo Baja California-California, el Plan de Infraestructura para la Competitividad y el Desarrollo y el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Mexicali, el cual busca el aprovechamiento de la región binacional con el transporte y los servicios de apoyo que demanda el aparato productivo. Al 17 de septiembre del presente año, la obra reporta un avance físico del 61%, con un monto de inversión reportado de 566 millones 735 mil pesos, la cual pretende entregar en el mes de noviembre para que sea el presidente Peña quien la inaugure aún sin terminar la obra. Asimismo, debo hacer hincapié que el proyecto original fue modificado en su planeación, lo cual está originando una gran problemática en el municipio de Mexicali, en el centro de la ciudad, ya que al no contar con las obras necesarias, proyectadas de infraestructura y de medidas necesarias para la integración vial con la infraestructura urbana existente, así como la seguridad de peatones y automovilistas que diariamente utilizan este cruce fronterizo y que de entregarse e inaugurarse esta obra con sólo un 61% de construcción y con la falta de infraestructura, se tendrían consecuencias económicas de productividad y seguridad y movilidad y sobre todo ambientales. Por lo anterior, ha sido proyectado y manifestado que el inicio de los trabajos de la modernización y ampliación del cruce fronterizo por el gobierno del municipio de Mexicali con recursos por 280 mil pesos para la correcta culminación del proyecto, dialogando y solicitando en todo momento ante las autoridades federales la infraestructura necesaria, destacando la participación de la sociedad civil, así como de los organismos empresariales, ya que las graves consecuencias urbanas de movilidad y accesibilidad operativas y de seguridad serían para las personas que cruzan esta frontera. Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía un tratamiento de urgente y obvia resolución. El siguiente punto de acuerdo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria a destinar los recursos necesarios del Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras para la terminación de obras de infraestructura necesarias para el correcto funcionamiento de la Garita Centro de Mexicali en el estado de Baja California y la no afectación de la zona centro del municipio de Mexicali. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora. Como ha sido...